Petru y Alejandro Gaviria se agarraron otra vez por la crisis del sistema de salud. Petru calificó como hipócrita la posición de Gaviria y el exministro le pidió responsabilidad como presidente de la república. El presidente Gustavo Petru y Alejandro Gaviria, quien fue ministro de educación de este gobierno, terminaron nuevamente enfrentados lanzándose duros señalamientos a través de redes sociales por cuenta de la crisis que atraviesa el sistema de salud. Petru compartió en su cuenta de X un video en el que Gaviria, entonces ministro de salud del gobierno de Juan Manuel Santos, en 2015 anunciaba la liquidación de la EPS Salud Co. El video recordó las declaraciones de Gaviria tras la decisión de liquidar dicha EPS que tenía entonces 4,5 millones de afiliados. Junto con el video, Petru escribió la palabra hipocresías. Esta reacción surgió como respuesta a la posición de Gaviria frente a los recientes anuncios en el sistema de salud, como la solicitud de Sura de retirarse voluntariamente, hecho que Gaviria calificó como responsabilidad del gobierno Petru. Tras el video, el exministro y ahora uno de los principales detractores del gobierno Petru, contrapunteó, Salud Co. tenía un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por 1,4 billones de dólar. La liquidación era inevitable. Lo que hizo el gobierno del presidente Petru fue distinto, acabar las mejores EPS, las que tenían altos índices de satisfacción. Ahora tratan de confundir para justificar la destrucción del sistema y la afectación a los pacientes. No les ha importado la gente. Lo que viene es una crisis de atención en salud, escribió en su cuenta X. Y el presidente nuevamente contraatacó y respondió que la nueva EPS, actualmente la más grande en Colombia y que está intervenida por la Supersalud desde abril pasado, ocultó deudas por 5,5 billones de dólares. Esta aseveración la hizo precisamente este jueves el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, ante la Comisión Séptima del Senado, asegurando que hay 9 billones de dólares perdidos desde la época de la pandemia. Señor Gaviria, la nueva EPS tiene un ocultamiento de dólar 5,5 billones en deudas. Y la Contraloría informa de más de 9 billones de dólares perdidos en la época del COVID, respondió el presidente Petru. Y una vez más el exministro le salió al paso a las declaraciones del mandatario manifestando que el reporte de la Contraloría en el que se basa el señalamiento de hechos billones embolatados, era un informe preliminar y del cual no hay, por ahora, investigaciones abiertas contra la nueva EPS encargada actualmente de atender a la quinta parte de la población del país. Y nuevamente le pidió que, como presidente, asuma una posición más responsable frente a las declaraciones que emite. Un presidente debería tener responsabilidad, opinar con base en certezas e información oficial. El informe de la Contraloría es preliminar y fue desmentido. No hay ninguna investigación abierta en el caso de la nueva EPS. Responsabilidad por favor. De esta manera se cerró, por ahora, otro capítulo en la larga pugna en la que se han ensarzado ambos desde hace varios años. Una pelea que solo tuvo una tregua de escasos siete meses, el tiempo que duró Gaviria en el gabinete del gobierno. Pero incluso en ese tiempo la tregua fue parcial, pues Gaviria se caracterizó por tener varios choques incluso con otros ministros una vez comenzó a opinar sobre la reforma a la salud que por entonces empezaba a gestarse y de la cual, como lo ha dicho siempre, no está de acuerdo en los puntos fundamentales.